Bueno, la unidad popular fue uno de los momentos más avanzados de la historia de América Latina en el siglo XX. Fue una verdadera experiencia revolucionaria, una experiencia que claramente tenía por horizonte el socialismo y una experiencia que logró movilizar el entusiasmo de las clases populares en Chile, pero más allá, en toda América Latina y en el mundo. La experiencia en la unidad popular fue una fuente de inspiración, fue algo que mereció la identificación, el interés, una verdadera pasión por esta tentativa y por la figura de Salvador Allende, que era su máximo dirigente y el inspirador del proceso. Entonces, y creo que en Chile también el extraordinario movimiento semi-insurreccional que tuvo lugar en 2019-2020 tenía como una de sus fuentes de inspiración lo que fue la experiencia en la unidad popular, la figura de Salvador Allende. Claro, en contexto nuevo, porque obviamente 2019 no es lo mismo que 1970 y poco, entonces contexto es nuevo y entre las novedades está el protagonismo feminista, el hecho de que todo ese movimiento tuvo en su cabeza a las mujeres, al movimiento 8 de marzo. Entonces, eso es algo nuevo. Bien, entonces, la memoria de lo que fue la unidad popular, sí, creo que está presente, pero también está presente la memoria trágica de lo que fue el golpe de Estado, ¿no?, inspirado por el imperialismo, el papel criminal que tuvieron esos militares y el peligro que representan hoy en día en América Latina y en Chile en particular los partidarios de esas dictaduras militares, los partidarios de esos regímenes brutales de reflexión reaccionaria, esos movimientos de corte neofascista que tienen infelizmente bastante peso no solo en Chile, pero también en Brasil, en mi país, y en Argentina ahora, ¿no? Entonces, creo que al celebrar esos conmemorados, esos 50 años, tenemos que llevar en cuenta esos dos aspectos, ¿no? La herencia positiva de lo que fue una verdadera experiencia revolucionaria y la experiencia del aporte que tuvo la unidad popular y Salvador Allende al socialismo en América Latina y por el lado negativo, ¿no?, el golpe, el Pinochet, el masacre, y sus partidarios hoy en día que siguen planteando que esa herencia monstruosa, ¿no?, eso bajo formas nuevas, ¿no?, de una especie de neofascismo en América Latina. Le hago una consulta más en relación a esto porque usted nombró a las derechas, digo, hay mucha preocupación de lo que viene sucediendo, digo, las construcciones en Brasil, en Argentina, en Chile mismo, pero también en Estados Unidos, en varios países de Europa también. Estuvimos hablando durante estas jornadas de la preocupación de lo que implican estos neofascismos. Bueno, hay un texto muy interesante que usted tiene, una entrevista que le hicieron para una publicación de estos cuadernos. Lo que por ahí, muchos me hablaron de la necesidad de volver al trabajo en red, en grupal, y correrse un poco las lógicas del individualismo, meritocracia. ¿Qué camino se encuentra? Porque de alguna manera está calando, está ingresando el tema de las ultraderechas con mucha fuerza, inclusive en sectores que parecían, sectores populares que parecían estar más ligados a los progresismos, por llamarlo de alguna manera. ¿Por dónde encuentra la salida para que esta situación no se complejice más de lo que parece estar en algunos lugares, si es que la hay, no? No, con efecto, ese ascenso de movimientos de corte neofascista es un fenómeno planetario. Hemos visto en Estados Unidos con Trump, lo vemos en Europa, en varios países, lo vemos en Asia con el gobierno de India, por ejemplo, y obviamente en América Latina también. Es difícil entender por qué, ¿no? En cada país hay circunstancias específicas, etcétera, históricas, políticas, pero es un fenómeno planetario, ¿no? Y realmente es un desafío. Ahora, no hay una solución, una receta, ¿no?, única para cómo combatir eso, ¿no? Tenemos que volver a retomar las tradiciones de los movimientos antifascistas que existieron, ¿no? Es decir, no tenemos, digamos, otra solución que volver a organizar las bases. Tenemos que volver a hacer un trabajo de base en los barrios, en las fábricas, en el campo, junto con la gente, tratando de politizarlos, de promover procesos de autoeducación popular, ¿no? Tenemos eso, la primera cosa que tenemos que hacer es ir a las bases. Entonces, esa tradición de la izquierda, de los movimientos socialistas, de comunistas, de organizar, promover la autoorganización de los oprimidos, eso es la tarea número uno. Pero tenemos también que integrar las nuevas técnicas, ¿no?, de comunicación. De comunicación, no podemos dejar a la ultraderecha el monopolio de las redes sociales, ¿no?, de esos instrumentos de comunicación y movilización que también pueden servir a la movilización popular, ¿no? Entonces, tenemos que también saber utilizar a esos nuevos instrumentos a servicio de nuestra causa, ¿no? Ahora, como decía, no hay receta, ¿no? En cada país, ustedes tienen que encontrar los métodos, ¿no?, para llevar ese combate. Pero otro principio fundamental, que viene también de la tradición antifascista, es la unidad, ¿no? Necesitamos la unidad de las fuerzas populares, de las fuerzas que se reconocen en el proyecto socialista, ¿no? Necesitamos la unidad para combatir juntos a ese enemigo que amenaza los fundamentos mismos de la democracia, de la vida común, ¿no? Entonces, eso me parece, aunque haya obviamente divergencias y haya una pluralidad de fuerzas que no tienen los mismos planteamientos, necesitamos unirnos para combatir a ese enemigo siniestro, ¿no?, que es el neofacismo. Muchísimas gracias. Gracias por, por lo menos, darnos algunas pistas de por dónde ir y ayudarnos a tener un poco más de esperanza en estos panoramas complejos. Un placer. Gracias. Gracias a ustedes.